Vamos con la parte 2 de desarmar el tambor y lo que va a ser la voz. Aquí ya quitamos el candado para desarmar la parte esta de atrás, como les había dicho. Lo primero que voy a hacer es que ya tenemos problemas aquí con este pistón. Ya se ve un poco marcado, inclusive está muy duro el labio. Ese es uno de los pistones, este es el otro que viene vulcanizado, igual está muy duro los labios. Vamos a sacarle más discos. Este es solo un anillo, una muelle, que queda entre los dos pistones y la tapa. Este es el resto. Discos tan originales. No se ven malos. Este candado va solo, es para la placa esta, que está marcado del candado este. Que lleva dos candados. Vaya, digámoslo que no es un candado, no es para separar. Aquí está el otro candado. Aquí está el otro candado. Aquí está el otro candado. Ve los discos de abajo. Igual se ven buenos, pero lo más seguro es que ya no sirve por... Ve los labios estos, que son los pistones vulcanizados. Ya está muy, muy duro. Este ya... Ya no ejerce buena presión. Este debe entrar a presión. Ya no hace buena presión. Se va... Se va muy suave. ¿Por qué? Porque este ya está muy suave. Igual este labio de este pistón, también ya no hace buena presión. Cuando agarran un pistón y que se de vuelta solo, es porque ya no sirve, debe estar ajustado. Ya, aquí adentro hay otro pistón vulcanizado igual. Vamos a ver si no batallamos para quitar este candado. Pues no batallamos, pero ya... Quedó el candado. Este es el otro pistón. Igual ya van a estar los... Muy endurecidos los labios del pistón por el tiempo de uso. Ok. Vamos a... Seguir con lo de la bomba. Este es el separador que es más grueso. Seguir con lo de la bomba. 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 este lo pueden marcar este diente va solo aquí algún golpecito leve trae un perno para que se perdió a la hora de que lo vuelvan a instalar este va solo igual el candado lleva aquí un dientito para que se ponga a este lado este también lleva a su lado lleva un escaloncito hacia abajo prácticamente estaríamos hablando que este es puro separador este candado trae un diente vamos a poner a este lado y lo vamos a marcar acá para que sepan donde va y no le voy a quedar ok correcto se regresa con el pistón igual los discos ahí están pero no se les ve mucho desgaste por lo pronto es todo amigos ya les haremos otro video más delantito de la misma U760 que se vean la misma si lo desea ya les haremos otro video lo que yo ya les voy a encontrar y estoy me gustando aquí les voy a hacer un salón la siguiente la siguiente la siguiente Gracias.